Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González Este es entonces el canal En el tablero ahí atrás tengo mis láminas de el cráneo, la cara incluida y los huesos también del cuello, o las vértebras cervicales, en varias vistas Bien, la primera lámina sí es de la figura completa con la vista externa y ya fui haciendo láminas secundarias, alternas, para estudiar más los detalles Con el tiempo va generándose una necesidad de ir investigando y profundizando más en las formas de cada hueso de cada hueso en particular Bien Espero que les guste de alguna manera el proceso de investigación es un poco intenso, yo lo sé pero nos es muy beneficioso no solamente para estos meses, este tiempo sino para el resto de nuestra vida artística si es que vamos a dedicarnos a la figuración y en especial a los cuerpos a la figura humana entonces necesitamos ese recurso Acá que tengo en una varilla un poco gruesa estoy trabajando el modelado del hueso temporal que es complejo tiene parte plana hacia atrás esto sería el arco cigomático y aquí el malar ya es el malar y aquí un poco se deja ver la la cavidad la órbita es la parte de abajo bien, entonces eso es lo que estoy trabajando yo y lo que estoy haciendo de acuerdo a mis dibujos y videos que podría estar revisando también los libros incluidos estoy trabajando las vértebras esta es la atlas esta es la parte de arriba yo acá tengo entonces la forma del atlas es bastante compleja es bastante compleja por eso es que necesito un modelo un modelo tridimensional para poder entenderla tiene como unas formas de apoyo que llegan a verse hacia abajo bien para unirse con el axis y esta es la plasticera manejo la plasticera entonces cuando hace sol yo puedo dejar trozos así como bloques planos lo puedo colocar por ahí para que se vaya calentando y de manera sencilla ya voy haciendo las formas ahora lo que estoy estudiando son esas dos vértebras les voy dando la forma y lo que quisiera es para mayor didáctica propia mía es unificarlas después unificar la vértebra la número uno con el axis de manera que pueda yo estudiar como son sus formas específicas el esfuerzo en la descripción tridimensional va a terminar por grabar en nuestra mente la forma específica sobre todo si se trata de formas complejas anatómicamente complejas yo voy haciendo ahí sus partes según voy viendo allí hoy día ha salido sol bien entonces yo tengo muy claro que el curso el curso no es no es específicamente para escultores aunque si tenemos por ahí uno que otro por eso es que yo mismo me atrevo a hacerle algunas algunas demostraciones de de lo que hago usualmente ¿no? en cuanto al modelado ¿no? yo no soy experto en el modelado lo que me interesa es que puedan estudiar de una manera consciente las formas y que ese ese estudio les vaya sirviendo progresivamente ¿no? si pueden definir la anatomía imagínense que otras que otras eh materias podrían ustedes estudiar ¿no? la organización de los sistemas eh vistos como capas en imágenes es algo que nos puede servir mucho en las investigaciones posteriores un cuadro en realidad tiene también una ejecución por capas y en tu mente funciona justamente esa disposición ¿no? imaginas un plan de ejecución en el cuadro facilitado justamente porque tú has generado una una metodología en tu mente ¿no? con imágenes muy bien ¿no? esta es la tercera hay que revisar todo y tiene acá tiene una abertura acá muy interesante bien eso en cuanto al modelado ¿no? ya ya estoy obteniendo la forma la simetría me falta un poco acá una vez que ya lo tenga armado digamos ya lo tenga armado lo que voy a hacer es unificarlo unificarlo con el atlas esperar a que seque y desbastar un poco los detalles ¿no? los detalles los voy a desbastar un poco hasta que me quede ya más precisa la forma hasta cierto punto ¿no? les repito que yo no soy escultor pero inicialmente ¿qué cosa es lo que buscamos? la definición limpia de planos la definición limpia de planos progresivamente que se comprendan bien la forma de una manera sintética entonces luego ya yo lo mantendré y revisando con los libros si está correcta la estructura ¿bien? tengo que revisar si la estructura está está precisa está correcta creo que le falta una parte todavía ¿no? acá en medio que va a venir por dentro tengo que ver si la estoy colocando bien ¿no? porque como tiene una forma simétrica de un lado al otro tengo que concebir perfectamente la copia pero poco a poco ¿no? primero la forma general en planos limpios los deactives de los planos ya no me apuro entonces bien entonces básicamente eso es todo ¿no? necesitamos los dibujos una vez que ya tenemos cierta cierto entendimiento de como va la forma tridimensional ya hacemos nuestro modelo ¿no? hacemos nuestro modelo bien primero formas básicas ¿no es cierto? formas básicas como vemos en el libro de Bames puede ser una indicación perfecta ¿no? voy a buscar los ejemplos para colocarlos en cada en cada unidad y luego ya vamos detallando el hueso por dentro de esa de esa disposición sintética geométrica inicial en forma sánchez es una exploración entonces de la forma muy bien vamos a ver cómo cómo va saliendo vamos a ver al final cómo va saliendo y espero que no haya mucho tropiezo en el momento ya del detalle ¿no? las dos vértebras principales atlas y axis poco a poco nos vamos haciendo una idea bien incluso cuando ya tenemos el modelo tridimensional podemos trabajar la luz y la sombra y planos un poco más complejos de de esas estructuras bien no está no está tan complicado eso es dibujar y llevarlo a una a una etapa tridimensional entonces no les voy a pedir demasiado detalle pero sí que esté consistente las formas muy bien muchachos nos vemos en clase entonces espero que avancen durante la durante la semana sus láminas muestren un gran dibujo y ganas de aprender ¿no? mucho profesionalismo me despido hasta luego